Alguien dice que las cosas no son tan así y que estamos mal pero vamos bien y que uno es un reventado que lo único que hace es buscarle el pelo al huevo, tiene razón porque mientras el huevo tenga pelo, mira, uno buscarlo, que para hablar bien de los gobiernos todos los gobiernos tuvieron su corte de adulones que decían que el huevo estaba perfecto aunque tuviera más pelo que los huevos de King Kong, crea mí ¡Wow! ¡Qué moto! El vídeo que le mostré recién de Tato es un poco lo que me refleja a mí lo que soy hoy mi papá veía todos los domingos un clásico en casa ver a Tato y no hay ninguna duda que tiene la misma consigna que yo ponerle el límite al Estado el Estado es el responsable fundamental de lo mal que nos va los políticos que están en el Estado, por supuesto así que, gracias Tato ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡No está el cartel! ¿Lo han sacado? ¡Sí! ¡Gran victoria del individuo contra el Estado! Si yo no hubiera dicho lo que dije, estos carteles seguirían estando acá hasta después de las elecciones, sin ninguna duda bueno, vamos a ir al otro cartel a ver si está tan bien eran dos, dos, eh bueno, parece que acá este todavía no lo sacaron así que me da la oportunidad de poder poner acá una leyenda para aclarar bien que no es legal que estén estos carteles así que vamos a agarrar un marcador indeleble y vamos a concientizar que esto no es legal y que lo tienen que sacar vamos a ver cuánto dura después esa leyenda y espero que lo saquen rápido y que no pongan más carteles como ven, acá está la leyenda este cartel es ilegal los carteles de obra tienen que ser de un metro, 100 centímetros por 70 centímetros en blanco y negro saquen este cartel ya y no se les ocurra poner uno más más claro imposible gracias Tato, como dije fue el inspirador de tener esta forma de actuar Tato era un artista yo también soy un artista y creo que realmente el cambio va a estar por nosotros lo que realmente nos importa la belleza la armonía el bien común el hacer algo que trascienda el tiempo para que la gente lo disfrute así somos los artistas me faltó la fecha ¿hoy es? ¿a qué es hoy? si, es 25 25 del 6 qué gracioso ven, esa chica está bien esa chica se paró del otro lado vio que estaba haciendo esto y por lo menos me preguntó qué estaba haciendo qué maravilla los jóvenes son el futuro sin ninguna duda nosotros los viejos fuimos contaminados y estamos contaminados si no salimos de esa contaminación nos van a seguir manipulando el Estado tiene que ser minúsculo y tiene que ser controlado no hay ninguna duda por eso es un país que se representa de forma republicana están divididos los poderes así que vamos hacia eso un país federal gracias no es poca cosa esto no es una pavada esto es algo muy serio porque es el comienzo de la corrupción y si los tandilenses no hacemos un control de esto ¿quién lo va a hacer? las provincias más pobres que están desesperadas por el hambre las ciudades que no tienen recursos no, nosotros somos los más responsables si no hacemos algo nosotros nadie lo va a hacer así que demos el ejemplo gracias que se topara bien que nota desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados merecen ser juzgados no, nosotros no le amacemos no, nosotros no or